Y qué mejor quiero invitar a cinco personas voluntariamente que quieran que haya sido su primera vez en una limusina, que haya sido realmente una experiencia inolvidable que lo quiero compartir. Que por favor pase aquí al frente. Corre, corre, corre. Cinco, cinco, porque no podemos escuchar a los cincuenta. Solamente cinco. Vamos, corre. Vamos, corre, corre, corre. Sube. Ya no importa. Los que estén aquí. ¿Quién más? Sube. Ahí está. Listo, sube, sube. Empieza por ahí. Natali o Martita. Marta, ¿no? Vamos, Marta. Cuéntanos, Martita. Ay, Carmen. Exagera. Bueno, mi nombre es Carmen Pastrana. Ah, perdón, Carmen. Sí, la verdad es una experiencia muy linda. Nunca pensé, ¿no? Estar en una limusina, la verdad, emocionante. Y agradezco, ¿no? A ADL por darnos esta oportunidad y la verdad quedará marcado en mi vida, ¿no? Es una experiencia que todavía no la he colgado en el Facebook, pero las personas, mis hermanos, mi familia, antes de entrar a este negocio, me atacaron por todos los lados y la verdad hasta quisiera llorar, pero ya van a ver este video. No sé qué cara van a poner, la verdad. Y seguir adelante, ¿no? Seguir. Y la verdad, ADL, en ADL he aprendido mucho, estoy aprendiendo mucho, estoy desarrollando mi personalidad y la verdad estoy con un chip nuevo, 100%. Deje todo a seguir adelante. Gracias, ADL. Buenas tardes con todos, mi nombre es Natalia Alegre y bueno, hoy día yo me siento muy contenta de verdad de haber vivido ayer, ¿no? Una experiencia inolvidable, de verdad que es la primera vez que yo voy un paseo como esa talla, ¿no? Como se puede decir, porque de verdad es, no sé, yo no sé, tengo tantas palabras que decirte, pero no sé cómo lo sientan ustedes, pero es algo inolvidable. El paseo donde hemos subido desde que hemos empezado, donde hemos llegado hasta el hotel, delfines y todo, y el lujo, la comida y más su experiencia que nos han compartido cada uno de los líderes, acá Omar y Paola y de verdad para mí es algo emocionante. Y decirles a todos ustedes también, ¿no? Invitarles que vivan esa experiencia, no dejen que les cuenten, ¿no? O sea, el video, porque yo me emocioné, voy a ver el video de ayer y era un avance nada más. Gracias a todos y gracias a Omar y Paola. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José. Y bueno, yo vine por complacer en sí a mi esposa, mi esposa Sonia. Y pues ya he dicho, de aquí en adelante nos vamos a complacer los dos. Sí, fue una experiencia bien chévere, agradecido con Omar y Paola por habernos brindado esta oportunidad de lograr sueños. Y feliz y contento porque la pasamos bacán. Chévere. Gracias. Bueno, mi nombre es Alicia Román y la verdad que fue una experiencia espectacular, inolvidable. que es un sueño, es un sueño que se venía pidiendo y realizarlo fue algo súper. Vivir ese momento y contar a tu equipo, a tu grupo, que sí se puede lograr lo que tú puedes. Ellos dicen, la próxima estoy ahí. Entonces estamos ahí para subirnos todos en la limusina. Va a quedar chica en la limusina. ¿Qué les podría decir? La experiencia de ayer fue, la verdad, espectacular para los que estuvimos ahí. Algo que entendí que ese tipo de espacios hacen algo en tu mente, rompen tu contexto. Yo no sé cuántos de ustedes hayan subido una Hammer. ¿Era? ¿H3? ¿H2? Pero la experiencia fue algo alucinante. Y más de la experiencia es ¿con quiénes estás? El espacio, la cena. Y algo que Omar dijo, imagínate que eso fuese tu estilo de vida. Eso no fuese algo que te lo ganaste una vez, sino se aparte de tu forma de vivir. Y algo que hizo en mi cerebro, porque la verdad te daña el chip, ese tipo de... Es sentir que eso me lo merecía. Gracias a Dios pude estar, compartir ese espacio con mi esposa y dije, ¿sabes qué? Mi familia también se lo merece. Mis padres deberían estar en esta limusina conmigo. Mis hermanos deberían estar acá. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para lograrlo? Bueno, nosotros, ahorita que somos parte de la organización, estamos en un gran vehículo. Esa experiencia no solo es para nosotros, es para toda aquella persona que esté dispuesto a pagar el precio y lograr lo que tenga que lograr. Recuerda, todos nos merecemos la abundancia de esta vida, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio para vivir así. Y ese es el problema de mucha gente. Yo no me imagino un Dios que diga, no, gente pobre, gente rica, todos por igual, la pregunta es, ¿tú estás dispuesta a pagar el precio para vivir esa vida? Uy, con esa energía, no creo que ya ni a cristal, ¿tú estás dispuesta a pagar el precio para vivir esa vida? Esa es la actitud. Así que nada, señores, empecemos a soñar en grande, porque ese es el inicio. Me subí un yate, me subí una hammer, se viene el paseo en helicóptero de cajón. Tiene que ver siempre y crucero. Aunque tú no lo entiendas ya, esas experiencias son únicas, te marcan, hacen que tú sientas que eso te lo mereces. Porque actualmente, ahorita hay gente, es más, si yo te hablo, ¿te imaginarías ganando 50 mil soles a vez? Dice que sí, pero su mente dice que no. Cuando tú empiezas a vivir esas experiencias y en estos espacios, es cuando empiezas a romper tu contexto y eso se hace accesible. Así que nada, señores, la próxima, tienes que estar ahí. Haya que hacer lo que haya que hacer. Califícate. Ay, Fran, porque en mi equipo siempre hay. Fran, pero hay que calificarse. Tienes que calificarte. Llega a la meta. Y si tú te consideras un líder coherente, tú tienes que llegar primero. Tú no le puedes decir que a tu socio vayas y tú no estás yendo. Y disculpa si te duele. Tú llegas primero. Gánate la calificación y con toda la coherencia tienes que ganártela. Vive la experiencia. No dejes que nadie se la cuente. Así que, señores, a la próxima que se viene el crucero, ¿no? Sí o sí, tienes que calificarte. Así que hasta el próximo Club Car A.L. ¡Bravo! Crucero. ¿Quién se cree? ¡Yo! ¡Yo! Miren, los que no se han ido, bueno, primero es una limosina, ¿no? Es increíble realmente esa Hammer. Yo he visto el Jaguar de Omar, es un fierrazo. Pero ahora, digo, si Omar da una Hammer y es otro lego. Y realmente es bonita la experiencia, pero te queda un sabor como que yo hubiese querido que todos los que están en esa Hammer, incluido María y Paola, también estén la gente de mi equipo. Me hubiese encantado. Pero muchos dijeron, la próxima no me lo pierdo. Y realmente te das cuenta que lo que estás haciendo es algo que realmente marca vidas. La gente tiene un estilo de vida distinto, pero tienes que creértela. Yo realmente viví esa experiencia junto a mi esposa. algo increíble, todo espectacular, la cena, la comida, increíble también. Gracias Omar, gracias Paulita. Sí. Entonces, yo digo, no, este, tú tienes que estar ahí, no te lo puedes perder. Ahora se vienen, vamos a ir al Cusco, ¿no? Sí. Club Esmeralda, Club Esmeralda. Imagínate. Entonces, o sea, atrévete nada más. Atrévete con todas las ganas. O sea, lo que tienes que hacer es algo tan simple, todos lo podemos hacer, pero nuestras limitaciones están acá, ¿no? Sácate esas limitaciones y dale con todo. Como dice Frank, como dijo, me gustó este, lo que nos, la información que nos brindó, es constancia, todos los días, todos los días. Un día sí, el otro día también, ¿no? No todo el día, pero es todos los días. Y gracias a hacer esto todos los días, hemos podido avanzar con mi esposa, con el equipo, y lo mismo te va a esperar, ¿no? No necesitas ser de repente fuera de otro mundo, simplemente constancia, constancia, constancia. Gracias. Un, dos, tres. Tú le debías estar aquí. Un aplauso para ellos.